Desde el 16 de agosto y hasta el 14 de septiembre se llevó a cabo el primer taller internacional del cultivo, usos, transformación y comercialización del bambú, impartido por el gobierno de la República Popular de China y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el cual se brindó en Pérez Celedón. Esta actividad se enmarca en los esfuerzos de cooperación que ambos países acordaron para la mitigación de los efectos de cambio climático y la erradicación de la pobreza, que tienen como antecedente la declaración de Beijing de noviembre de 2012 en el marco del Foro de Alto Nivel de Economía Verde y Desarrollo Inclusivo. Actividad en la cual se capacitaron 29 personas, la mayor parte de esas personas acá de la región Brunca. Hubo participación de extensionistas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de gente del INAH, de las universidades, del Ministerio de Planificación y de cooperativas de la cooperativa Bambú Cop, de empresas interesadas en el cultivo de bambú e inclusive algunos empresarios también de otras partes del país. En una actividad muy intensiva, donde los participantes recibieron de una forma completa toda esa experiencia y conocimiento milenario que tiene la República Popular China sobre el aprovechamiento de este cultivo. Bambú Cop, participaron 29 personas, representantes de diferentes instituciones públicas, así como también de productores. que creíamos que era un paso fundamental. Hace mucho rato que se viene hablando de un proyecto nacional de impulso del cultivo de bambú. Uno de los requerimientos que tenemos para poder impulsar una actividad, por supuesto que siempre es el conocimiento técnico del manejo que se debe dar al cultivo, las posibilidades que tiene un cultivo, que en su momento lo hemos visto como para aprovecharlo en lo que es la producción de maderas prensadas, pero sabemos que la capacitación abrió el horizonte a muchos otros usos que en este caso la República Popular de China le dan al bambú y eso fue lo que esta misión técnica vino a compartir con los participantes del taller. ¿Qué viene? Ya en lo que es el cultivo de bambú hay iniciativas que se han venido planteando. Uno de los temas importantes es la búsqueda de recursos para financiar lo que son las siembras, pero ya esta es una parte que digamos los fondos no van a ser nunca de una sola fuente, hay que buscar diferentes fuentes de recursos. Por supuesto lo que viene es la gestión del sector privado, de la gente interesada que ahora puede tener el respaldo técnico de personal de las instituciones que ya fueron capacitados, pero que la parte de inversión, etc., pues es la parte que le corresponde al sector privado y no me cabe la menor duda de que con esta actividad mucha gente del sector privado se motivó para emprender la actividad. El bambú es un recurso natural renovable que puede ser cosechado durante todo el año, hay especies que se pueden hacer crecer hasta un metro por día y puede usarse entre tres y cinco años después de plantado, por lo que es una inversión rentable a muy corto plazo. Existen más de mil especies de bambú, unas actas para la construcción, otras producen brotes comestibles muy apetecidos en la comida oriental. Hay especies que son utilizadas para fabricar muebles, utensilios de cocina, joyas y como ornamentales. También se pueden utilizar como materia prima para la producción del papel celulosa y para producir alcohol. Como material de construcción, la madera prensada de bambú se usa para paredes y pisos, puentes, casas, muebles y artesanías, entre otros. El uso, por ejemplo, del bambú en todo lo que es confección de utensilios, de artesanías, etc., y entonces ya no está enfocado solo a la producción de la madera, que implica una tecnología y un equipamiento de un alto valor y de difícil adquisición, sino que con un nivel intermedio podemos pensar en la comercialización, en el uso del bambú con muchos fines, incluyendo hasta, por ejemplo, la producción de tarimas, que en algunos casos esto se está viendo como una alternativa para ya ir variando un poco la utilización de la madera en la confección de tarimas y ahora el bambú pareciera que es una alternativa que puede ser mucho más económica, porque la producción de la madera de bambú se hace, digamos que se da también en un corto plazo. Según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Costa Rica, es el país con la mayor diversidad de especies de bambú en Centroamérica. Posee ocho géneros y 39 especies reportadas. ¡Gracias! ¡Gracias!